De la pelea original del feminismo, para encubrir la cuestión que pasó con el tema del Nonofrondis y con ATE, buscaron que el color verde, que era de ATE, desaparezca como color de lucha gremial para que se vuelva un pañuelo verde por la lucha del aborto y el feminismo. Y de ese modo, hacer un engaño a los sectores que están afuera, en España y en otros lugares, para cambiarles de tema para que no identifiquen cuál es el color de lo que se estaba disputando en qué fecha y por eso borran los videos para acomodar la cosa y cambiar de tema. Entonces son ellos mismos que boicotean las posiciones jurídicas que se tenían contra las derechas entre las luchas laborales, cuando le terminan dando obras mías a una mina y lo tratan como una temática de feminismo, un tema que era una cuestión de corrupción política.